Todo en paz. Un saludo afectuoso a toda la gente de Pénkamo, de esta región de Guanajuato, de este pueblo trabajador, este pueblo progresista que vio nacer al padre de nuestra patria, de aquí, en esta región de Guanajuato. También agradecerle mucho al ciudadano presidente municipal por lo que está haciendo. Es de los presidentes municipales del país que más se ocupa del problema de la inseguridad y de la violencia. Y agradecerle también al gobernador del estado por su apoyo, por su trabajo en coordinación con el gobierno federal. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias.